DOLOR DE MUELAS Soleado Cometa 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 Otro 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 Abajo 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 Vehículo 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 Lucha 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 Suerte 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 Buscar 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 Fumar 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Soleado Soleado Cometa 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 Otro 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 Abajo 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 Capacuo Tres Cometa Cometa Plan Tres steps Carrera Sob Safe Buscar buscar fumar luna 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 soñoliento 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 ausente 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 introducir 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 dejar 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 dentista 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 señor 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 construir 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 dimension cien su 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 Alcanzar. Alcanzar. Ciencia. 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 Luna. Luna. Soñoliento. Soñoliento. Ausente. Ausente. Introducir. Introducir. Dejar. Dejar. Dentista. Dentista. Señor. 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 Construir. Construir. Alcanzar. Alcanzar. Ciencia. Ciencia. A. 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 Ver. 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 Desde. 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 Ruta. Ruta Garganta 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 Clase 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 Casco Casco Clase 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 abogado 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 punto 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 a a ver ver desde desde ruta ruta garganta garganta clase clase casco casco flotador flotador abogado 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 punto punto claro 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 alegre alegre sopa i i i i espectáculo 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 nevado 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 tumba tumba árbol 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 excursión violento violento claro 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 alegre 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 sopa sopa y 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 supervivencia abeja 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 frío 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 corazón 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 prisa 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 exterior extérior 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 todo ¡Todo! 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 ¡Champu! 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 ¡Sano! 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 ¡Recuerda! 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 ¡Supervivencia! ¡Supervivencia! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Frío! ¡Frío! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Exterior! ¡Exterior! ¡Todo! ¡Todo! ¡Champu! ¡Champu! ¡Sano! ¡Sano! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Vender! ¡Vender! ¡Orgulloso! 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 ¡Rico! 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 ¡Excusa! 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 Sólido 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 Cerca 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 Volverse 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 Prestar 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 Sensación 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 Quemar. 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 Vender. Vender. Orgulloso. Orgulloso. Rico. Rico. Excusa. Excusa. Sólido. Sólido. Cerca. Cerca. Volverse. Volverse. Prestar. 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 Sensación. Sensación. Quemar. 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 Escucha. 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 Choque. 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 Honesto. 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 Hermano. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. DURANTE SALVAJE CAZAR 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 ENVIAR 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 RESBALÓN 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 ESCUCHA CHOQUE CHOQUE HONESTO HONESTO HERMANO HERMANO EL RESPETO EL RESPETO DURANTE DURANTE SALVAJE 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 CAZAR 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 ENVIAR ENVIAR RESBALÓN 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 MENSAJE 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 Famoso 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 Lanzar 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 Todos 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 Salir 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 Mediante 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 Museo 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 Sitio 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 Ocurre 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 Mensaje 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 Famoso Famoso Lanzar Lanzar Todos Todos Salir Salir Mediante Mediante Museo Museo Sitio Tarjeta Postal Tarjeta Postal Ocurrir Ocurrir Dinero 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 Agradable 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 Fábula 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 Pared Susurro Susurro Pastel Difícil 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 Solo 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 Sostener 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 Importante 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 Agradable Agradable Fábula 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 Tartuto Pastel 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 Á voorunte Difícil. Difícil. Solo. Solo. Sostener. Sostener. Importante. Importante. Gol. 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 Huevo. 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 Adelante. 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 Encantador. 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 Contaminar. Contaminar 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 Continuar 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 olvidar comprobar comprobar esconder 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 el plástico el plástico el plástico el plástico gol gol huevo huevo adelante adelante encantador encantador contaminar contaminar continuar continuar olvidar olvidar comprobar 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 esconder 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 el plástico el plástico tigre 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 amigo 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados parecer parecer izquierda 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 ángel 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 nadie 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 nube 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 templado 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 clásico 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 tigre tigre amigo 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados parecer 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 izquierda 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 ángel ángel nadie y y y y y y Nube Templado Templado Clásico Clásico Reciclar Reciclar Peligroso 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 Propietario 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 Corredor 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 Bueno 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Recoger. Tijeras. 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 Lado. 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 Sondado. 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 Reciclar. Reciclar. Peligroso. Peligroso. Propietario. Propietario. Corredor. Corredor. Bueno. Bueno. De acuerdo. De acuerdo. Recoger. Recoger. Tijeras. 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 Lado. Lado. Soldado. Soldado. Llorar. 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 Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Conductor. Turismo. 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 Arriba. 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 Ciclo. 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 Sustraer. 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 Cangilón. 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 Llorar. Llorar. Examen. Examen. Ven. Ven. Ruido. Ruido. Conductor. 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 Turismo. Turismo. Arriba. Arriba. Ciclo. Ciclo. Sustraer. Sustraer. Cangilón. Cangilón Ciebre 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 Mimismo 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 Bienvenido 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 Animar Animar Animar. Animar. Blanco. 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 Soltar. 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 Caso. 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 Electrónico. 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 Brumoso. 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 Pasado. Pasado. Navajo. Pasado. Pasado. Ciebre. Fiebre Mimismo Mimismo Bienvenido Bienvenido Animar Animar Blanco Blanco Soltar Soltar Caso Caso Electrónico Brumoso Brumoso Pasado Pasado Reina 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 Completo 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 Grande 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 ya, 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 débiles, débiles, débiles. débiles, razón, 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 aquí, 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 aquí. aquí, en, 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 símbolo, símbolo. SÍMBOLO SÍMBOLO SACUDIR 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 REINA REINA COMPLETO COMPLETO GRANDE GRANDE YA YA DÉBILES DÉBILES RAZÓN RAZÓN AQUÍ 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 EN EN SÍMBOLO 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 EXCELENTE EXCELENTE REDONDO REDONDO LIGERO 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 MEDIA 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 MIA 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 MIENTRAS 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 Cambio 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 Ser 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 A lo largo 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 Excelente. Edificio. Edificio. Redondo. Redondo. Ligero. Ligero. Media. Media. Mientras. Mientras. Cambio. Cambio. Ser. Ser. A lo largo. A lo largo. Además. Además. Diferencia. 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 Insecto. 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 Esta noche. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Cuidado. 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 Tener. 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 tener generalmente 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 perder 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 artista 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 niño 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 diferencia diferencia insecto 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 esta noche esta noche dolor de estómago dolor de estómago cuidado cuidado tener 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 generalmente 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 perder 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 artista artista niño niño brillante 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 informe 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 seguro 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 Seguro, seguro, tipo, 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 voluntario, voluntario. Voluntario, voluntario, regreso, 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 nacido, nacido, nacido. Nacido, nacido. Trece, 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 trece. Cocinar, 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 cocinar. Residuos, 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 brillante. Brillante, informe, informe. Seguro, 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 tipo, tipo, voluntario, voluntario. Regreso, regreso, regreso. Nacido, nacido. Trece, trece, trece. Cocinar, cocinar. Residuos. Residuos. Hola. 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 Clima. 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 Nuevo 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 Oreja 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 Derecho 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 Sugerir 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 Imagina 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 Sin 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 Hecho 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 Armario 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 Ola Ola Clima Clima Nuevo Nuevo Oreja Oreja Derecho Derecho Sugerir Sugerir Imagina Imagina Sin 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 Hecho 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 Principal 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 Grazioso 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 Beber 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 Pintar 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 Seco 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Indio 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 Marrón 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 Presidente 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 Saludar 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 Beber Beber Pintar 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 Seco 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 Peber In FUERTE CIELO CIELO AVIÓN 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 FUTURO 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 DISTRITO 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 HÉNCYMA 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 LECCIÓN FILA 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 ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES PORCIENTO PORCIENTO Por ciento. Fuerte. Fuerte. Cielo. Cielo. Avión. Avión. Futuro. Futuro. Distrito. Distrito. Encima. Encima. Lección. Lección. Fila. Fila. Algunas veces. Algunas veces. Por ciento. Por ciento. Ventoso. 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 Bloquear. 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 Yo. 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 Nublado. 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 Vacaciones. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Eléctrico. 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 Telescopio. 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 Cómo. 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 Ventoso. Ventoso. Mascota. Mascota. Bloquear. Bloquear. Yo. Yo. Nublado. Nublado. Vacaciones. Vacaciones. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Eléctrico. Eléctrico. Telescopio. Telescopio. Cómo. Cómo. Inteligente. 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 Risa. 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 Dominar. 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 Temprano. 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 Prueba. 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 Empresario. 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 Barato. Barato. Tierra. Barato. 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 Tierra. 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 Tierra Juguete 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 Iglesia 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 Inteligente Inteligente Risa Risa Dominar Dominar Temprano Temprano Prueba Prueba Empresario Empresario Barato Barato Tierra Tierra Juguete Juguete Iglesia Iglesia Conectar 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 Personaje 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 Temperatura 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 Hace 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 Actividad 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 Extraño 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 Pierna 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 Salud 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 Isla 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 Tráfico 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 Conectar Conectar Personaje 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 Temperatura 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 Hace 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 Actividad 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 isla tráfico opinión opinión histórico histórico solitario solitario medicina 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 correo 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 tu 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 increíble increíble nombre 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 vestido 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 opinión 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 histórico 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 solitario 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 medicina medicina correo 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 obedecer 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 increíble 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 nombre nombre vestido 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 estudiar 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 Miel 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 Nosotros 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 Salvar 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 Lejos 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 Poner 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 Piloto 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 Tablero 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 Rectángulo 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 estudiar miel nosotros salvar salvar lejos lejos poner poner piloto piloto tablero tablero rectángulo rectángulo ejemplo ejemplo evento 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 porque 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 juntos 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 la madre 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 de repuesto de repuesto de repuesto de repuesto Paga. 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 Jugar. 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 Parque. 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 Jabón. 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 Círculo. 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 Evento. Evento. Porque. 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 Juntos. Juntos. Madre. 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 De repuesto. De repuesto. Paga. Paga. Jugar. 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 Parque. Parque. Jabón. 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 Círculo. Círculo. Biblioteca. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Noche. 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 Nieve. 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 Tienda. 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 Negocio. 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 Pavo. 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 Pianista. 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 Gracias, 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 gracias. Empleado, empleado, empleado. Empleado, biblioteca, biblioteca. Fuera de, fuera de. Noche, noche. Nieve, nieve. Tienda, tienda. Negocio, negocio. Pavo, pavo. Pianista, pianista. Gracias, gracias. Empleado, empleado. Favorito, favorito. Favorito, favorito. Azul, azul. Azul, azul. Masculino. 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 Gráfico. 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 Fallar 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 Saltar 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 Necesitar 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 Arroz 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 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Niebla 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 Favorito Favorito Azul Azul Masculino Masculino Gráfico Gráfico Fallar Fallar Saltar Saltar Necesitar Necesitar Arroz Arroz Hacer click Hacer click Niebla Niebla Rosa 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 Bola 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 Dios 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 Boleto 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 ز Planta Planta Agujero 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 Monigote de nieve Tamaño 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 Esquí 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 Lluvioso 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 Rosa Rosa Bola Bola Dios Dios Boleto Boleto Planta Planta Agujero Agujero Monigote de nieve Monigote de nieve Tamaño 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 Esquí Esquí Lluvioso 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 Comunicar 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 Escoger 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 Mitad 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 DOLORIDO TRANSBORDADOR ESPACIAL TRANSBORDADOR ESPACIAL MÁQUINA 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 ESQUINA 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 ORDEN 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 ESPECIAL 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 AMARILLO 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 COMUNICAR COMUNICAR ESCOGER 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 MITAD MITAD DOLORIDO 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 TRANSBORDADOR ESPACIAL TRANSBORDADOR ESPACIAL TRANSBORDADOR ESPACIAL MÁQUINA 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 ESQUINA 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 ORDEN 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 ESPECIAL 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 amarillo calendario 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 sol 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 cuenco 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 descubrir 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 freir 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 ciudad 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 plátano 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 rompecabezas medio 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 oír 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 calendario calendario sol 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 cuenco 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 descubrir descubrir car handles cerrando tre乎 ana Avenue creer Rompecabezas Medio Medio Oír Oír Suave 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 Propio 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 Perro 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 Mercado 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 Espacio 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 Pregunta 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 Mantener 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 Combatiente 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 Ferrocarril 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 Relajarse 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 Suave 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 Propio Propio Perro Perro Mercado 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 Espacio 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 Pregunta Pregunta Mantener 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 Combatiente 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 Cerrocarril 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 Relajarse Relajarse Diligente 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 Ganar 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 Pobre 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 Fresco 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 Oficina 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 Naturaleza 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 Béisbol. 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 Asesorar. 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 Servicio. 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 Lugar. 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 Diligente. Diligente. Ganar. Ganar. Pobre. Pobre. Fresco. Fresco. Oficina. 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 Naturaleza. Naturaleza. Béisbol. Béisbol. Asesorar. 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 Servicio. Servicio. Lugar. 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 Información. 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 Calentar, calentar, captura, 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 captura. Esposa, 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 esposa. Escapar, escapar, escapar. Líder, líder. Líder, líder. Poema. 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 Científico. 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 Movimiento. 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 Para. para 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 información información calentar calentar captura captura esposa esposa escapar escapar líder líder poema poema científico movimiento movimiento para para inventar 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 caballo 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 secreto 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 como 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 maíz 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 todavía 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 anillo 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 frente 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 creer 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 cola 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 invent inventar 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 caballo 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 como como maíz maíz todavía 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 anillo 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 frente frente viaj 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 daño 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 comida 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 suelo 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 Mañana 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 Costoso 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 Rápido 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 Invitación 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 Valiente 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 Ambiente 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 Viaje 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 Daño Daño Comida Comida Suelo Suelo Mañana Mañana Contra Costoso 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 Estad Costoso gold Rápido ала Conforzados Invitación Invitación Valiente Ambiente Ambiente Sencillo 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 Impresionar 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 Lento 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 Pocos 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 Importar 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 Fuego 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 Más 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 Oscuro 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 Centro Comercial Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sencillo Sencillo Impresionar Impresionar Lento Pocos Pocos Importar Importar Fuego Fuego Más Más Oscuro Oscuro Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Sitio Web Sitio Web Sitio Web President Teed Fazer Pocos A